El Parlamento francés adoptó de forma definitiva la prohibición de los teléfonos celulares en las escuelas. ¡Vive la República! Tanto en educación primaria como en secundaria. Una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron. ¡Es fenómeno! ¡Sí, crema! Me quedé colgado con la promesa cumplida y empecé a asociar. ¿Y cuáles fueron las promesas que cumplieron acá? Te juro que no me acuerdo ninguna. Cumplimos. 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 ¿Años cumpliste, hermano? Cuando nos comprometemos, cumplimos. Francia prohibió los celulares en las escuelas. Y vamos a cumplir. Este proyecto de ley prohíbe el uso de todo aparato conectado. Móviles, tablets y relojes en las escuelas y colegios. Es decir, los centros de educación secundaria que por lo general acogen a niños de hasta 15 años. Habrá excepciones para el uso pedagógico, así como para los niños discapacitados. En lo que concierne a los cursos superiores entre 15 y 18 años, cada instituto podrá decidir si adopta o no la medida. ¡Maldito teléfono con lo que cuesta! Y a partir de este momento, al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Francia prohibió los celulares en las escuelas. ¿Te parece una medida para implementar acá también? ¿Te parece correcto? ¿A qué edad los niños tienen su primer celular? Dos. ¿Ya le...? ¿Cómo dos años? Sí. ¿Cómo dos años? ¿A los dos años le parece pronto? Sí. Bueno, ya nacen con un celular bajo el brazo. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Francia prohibió los celulares en las escuelas. ¿Y acá? ¿Te parece una medida para adoptar a nuestro país? ¿Y para adaptar a nuestra enseñanza? ¿Qué dice acá? Pará, pará. Estás usando el teléfono. No, pará. Nene, nene. Nene, no sabés leer. ¿Estos dibujos? Pero no son dibujos, son números. No sabe los números. No sabe los números. Y ya tiene celular. ¿Pero a dónde estás llamando, pendejo? Pará. ¿A qué edad los niños pueden tener su primer celular? ¿O deberían tener su primer celular? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién sos? Karen. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Gracias, Pet. Igualmente. Karen. ¿Te parece una medida para adaptar a nuestro país? Sí. ¿Tenés chicos? Sí, tengo dos. ¿Adolescentes? No, Pet. ¿Qué edades tienen, Karen? Uno tiene dos años y el otro tiene siete meses. ¿El de siete meses ya tiene celular? No, lo cuelgo. ¿Cómo lo cuelgo? No, me agarra dos por tres míos cuando lo dejo arriba de la cama y se lo saco de las manos. Bueno, pero está jugando con el celular. Claro. No, le saca el brillito al porrito, Pet. Bueno, no sé en qué situaciones. No importa ni quiero preguntar. Karen, te parece una medida correcta. ¿Por qué razón? Le comentaba a tu compañero que hoy por hoy los gurises tienen, ¿cómo se llama? Grupo de WhatsApp para todos. Se pasan, yo qué sé, la respuesta de los escritos, los exámenes, lo que sea, y no me parece bien. O sea, se tienen que quemar. ¿Por qué si nosotros nos quemamos el bocho estudiando? ¿Por qué ellos tienen que pasarse todo día? Porque no había celulares, Karen. Sí, Peti, pero vos ponete a pensar. Vos te pones a charlar hoy por hoy con un gurí. Sí. Por qué sé, de 15, 16 años o menos. Lo primero que haces es chumear el celular, a ver, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, lo que sea, ¿entendés? ¿Está mal? Obviamente que está mal. Porque vos, a ver, como padre, vos a tu hija, cuando vos tenés una charla con tu hija, vos querés tener una charla con tu hija, no con tu hija y el teléfono viendo a ver qué dicen en el grupo, qué opinan. Sí. ¿Para vos a qué edad hay que darle los celulares a los chicos? El primer lugar se lo tienen que ganar. ¿Cómo? ¿Qué? El primer lugar se lo tienen que ganar, no es dárselo porque, ah, mirá, pasaste de clase, no. Sí. Hay que ganárselo. Muy bien. ¿Estás trabajando? ¿Así? Sí. ¿Haciendo cosas? Atención. ¿Trabajando? No sé si haciendo cosas porque capaz que vos lo vas a dar mal, pero yo qué sé, por ejemplo, hoy por hoy el respeto se ha perdido muchísimo. Sí. Con el hecho de que respeten a los padres, yo creo que eso es un gran logro. ¿A qué edades hay que darles el primer celular, Karen? Y a los 15 porque ya arranca con los noviecitos, las gurichas y los gurichas arrancan a perderse en el boliche y esas cosas. ¿En el boliche? ¡Ay, amor! ¿En el, a los 15? Betty, yo llevé una calculadora Casio a la escuela, una terrible inversión. ¿Cómo? Dice alguien que debe estar hablando del siglo pasado. Totalmente de acuerdo, mi hija de 11 años tiene celular. Y tiene prohibido sacarlo de casa y lo usa con horario. ¡Hola! Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿quién es? Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Eduardo, ¿estás caliente, no? No caliente, no estoy de acuerdo con los franceses. ¿Cómo que no estás de acuerdo con los franceses, Eduardo? Porque es muy cómodo prohibir, o es más cómodo que enseñar. Hoy estamos en el siglo XXI y mi nieto que tiene un año y medio, se coloca en el celular las películas. ¿Cómo vas a prohibirle que la tecnología... Perdón, Eduardo, ¿qué edad tiene? Un año y medio. ¿Un año y medio? ¡Hoy la pucha! Bueno, pero está jugando con el dedito, no sabe lo que hace. ¿Sabe cómo colocarse las películas y ver a la chanchita esta, Peppa Pig? ¡Peppa! ¡Eduardo, Peppa! ¡Peppa, Peppa! ¡Auxilio, auxilio! ¡Pará, Peppa, pará! ¡Me da miedo! ¡No, no estábamos hablando mal! ¡Eduardo, vos estabas hablando mal de Peppa Pig! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Peppa, tranquila! ¡Auxilio, auxilio! ¡No tengas miedo! ¡Me da miedo! ¡No tengas miedo! ¡No, no! ¡Eduardo! ¡Sí! ¡Sí! Vos decís que los niños, hoy ya, desde muy temprana edad, ya manejan el celular. Manejan el celular, manejan la computadora, manejan la tablet. Unas cosas que a nuestra época no había. Sí. Y vos decís que prohibiéndoles esto en la escuela, le estás prohibiendo también el avance tecnológico. Es cómodo prohibir. Yo te prohíbo y chau, se acabó el problema, aparentemente para mí. Sí. Pero el problema no es ese. El problema es que es más fácil, es más fácil prohibir que enseñar a usarlos. Eduardo, ¿tenés chicos? Tengo. ¿En edad adolescente? En edad adolescente. Atención. ¿Tienen celular? Tienen celular. ¿A qué edad les diste el primer celular? Sí. Y mirá, lo habrá tenido a los 6, 7 años. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, claro. ¡Hala, pucha! Pero, ¿le regalaste un celular? ¿Le diste un celular que tú usabas? Le compré un celular porque ella si necesita comunicarse con los padres o conectarse, no tiene que esperar a ir a un teléfono público o conseguir algún lado para poder hablar. En nuestra época, Peti, conseguíamos un teléfono público y le faltaba el audífono. Le faltaba el para poder hablar. Hay un sketch que lo hacía el Pinado Olmedo con la petita Divina Gloria que decía, ¿cómo devolvaste tanto? Y si tuve que conseguir un celular, un teléfono monedero para hablarte. Y cuando lo conseguí, le faltaba el tubo. ¿Con 7 años ya le diste el celular a tu hija? Claro. Es contra la tecnología. Hola, Peti, mi hija tuvo su primer celular a los 14 años. Los niños con tantas aplicaciones y juegos en los celulares, no se aburren y eso no fomenta la creatividad. ¿Sabés cuándo hay que darles el primer celular? Cuando se lo puedan comprar, dice alguien al 101.9. ¡Hala, pucha! Peti, la ceibalita que es un negocio. Digo, está muy bien, está muy bien. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, Peti? Muy bien, ¿quién sos? Ali de Salto. ¿Ali? Ali. ¿Qué? Ah, Mohamed, sí. ¿Qué haces, Ali? Bien, todo bien. Acá escuchándote y limpiando. Bien, en ese orden, por favor, ¿eh? Bueno, sí. Ali, contanos, por favor. Bueno, yo te cuento, tengo mi hija de 10 años y por necesidad le di un celular. Porque estoy trabajando y ella está en casa, entonces es la forma de comunicarme. Te despertaste, desayunaste, etcétera. Cómo están hoy las cosas. O sea, estás conectada con tu hija gracias al celular. Gracias al celular. Pero solamente tiene derecho o tiene, digamos, la oportunidad de hablar con amigos o también, o solo con vos. Sí, no, no. Tiene algunas amigas, no muchas, pero tenemos una aplicación que la controla mi marido que se llama Custodio y hay otras más por una aplicación. ¿Custodio? ¿Jugaban Peñarol, Custodio? No, pero hay unas aplicaciones que vos podés controlar los mensajes que manda, le das permiso para que utilice la foto, un montón de cosas para controlar lo que hace tu hijo en el celular. ¿Y le controlás todo lo que hace tu hija en el celular? Sí. Sí, sí, sí. Porque le llegan advertencias al celular de mi marido a ver qué es lo que está haciendo. Decime, por favor, que no encontraste nada fuera de lo común. No, 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 no. Por suerte. No, no, porque por suerte es una niña muy tranquila. A los 10 años el primer celular. Sí. Igualmente, antes tenía tablet, etcétera. Pero siempre tratando de controlar lo que el niño mira, ¿no? Y si Francia prohíbe los celulares en las escuelas, ¿es correcto? Me parece perfecto, porque en la escuela no necesitan un celular. Si pasa algo malo, la van a llamar desde la escuela y se van a enterar en la escuela y la van a avisar. O igual que en los liceos, que es terrible. ¡Hola, pucha! Yo me compré mi primer celular a los 16 años y fue trabajando que me lo compré y hoy tengo 29 años. ¿Qué futuro nos espera? Escriben al 101.9. Hola, Peti, soy padre, tengo 54 años y cuatro hijas. Recién a los 15 años le regalé su primer celular. Mi hija tiene 9 y recién ahora tiene celular. Lo usa solo para juegos y WhatsApp para comunicarse conmigo y con el papá. Pero solo lo usa los fines de semana y en casa. No los lleva a ningún lado. Al colegio, menos. Peti, yo lo veo bien. Si se esfuerza con las cosas, hay que recompensarlos con lo que se pueda. Yo tengo tres hijos de 4 y 3 años y de 6 meses. Los grandes tienen un celular viejo cada uno. ¡Le dice grandes a los de 4 y 3 años! ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Solencia. ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Flor, ¿a qué edad tuviste tu primer celular? Sí, a los 13. ¿No es muy pronto? Sí, sí. Pero me acuerdo que me había salido mil pesos y junté plata para comprármelo. ¡Pero robado lo compró! ¡Robado lo compró! ¡En la feria! Florencia, con 13 años, te compraste tu primer celular. Sí. ¿Por qué tus padres te dijeron si querés un celular, cómpratelo? Claro, vete sin cámara, sin nada, ¿viste? Para tener un celular. ¿Y está correcto que Francia prohíba los celulares en las escuelas? Sí, yo soy correcto, pero yo lo apoyo porque los chiquines hoy en día estamos todo el tiempo con el celular, todo el tiempo. ¿Tenés chicos, Florencia? No, no, tengo 18 años. ¿Tenés 18 años? Pero podrías tener hijos con 18. Te aviso por las dudas. No, sí, sí. Podrías tener... Fijate en el celular, fijate. ¿Puedo tener hijos con 18 años? Preguntale a Google, vas a ver, por las dudas. Florencia, ¿te parece correcto que a los 13 años ya los chicos estén con celular y en la escuela también? No, a la escuela no, para nada. Yo te comentaba, he mandado un mensaje que nada, tengo un hermano que cumplió 5 años hace un par de días. ¿5 años? 5 años. ¿Y qué pasó? Decime que no le regalaron un celular. Regalo de cumpleaños un celular. ¡Ay, Dios mío! Pará, pará. ¿Quién le regaló un celular a tu hermano que cumplió 5 años? La abuela. ¿Lo mato? ¿Qué? Sí. La abuela está consciente, está bien. O está internado. ¿Está bien la abuela? Sí, eso parece, pero encima yo pensé que era para jueguitos, por lo menos, viste, o algo de eso. Y después me dice, te paso el número porque después capaz que la madre le pone WhatsApp. ¿A tu hermano de 5 años? 5 años. Pará, hubo un problema, me imagino que hubo una discusión en la familia. Yo ni me metí, pero para mí no es nada correcto. Pero ¿y tus padres qué dijeron? Ah, lo prueban. ¿Eh? Sí, sí. ¿Tus padres no dijeron nada? No, no. Ya de por qué pasaba 24 horas con el celular de mis padres, ¿no? ¡Hola, pucha! ¿Tu hermano de 5 años? 5 años. Sí, sí. ¿Tiene Tinder? Sí, en cualquier momento. Ah, pará, qué buena idea esta de Tinder para pende... para mí, ¿eh? No está mal, ¿eh? Tindercito. Tinder Kids. Bueno, pero tenés tu primera noviecita. Ese es el eslogan, el Klein. Tenés tu primera noviecita. Tinder Kids. Es malos pensamientos. Yo ya no me entiendo. Baducito. El Badú de los chiquitos. Si todo es un lamento, esto es lo que siento. Al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. Hoy ha vuelto. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Movistar al 101-7. Hoy es el sorteo del smartphone. Movistar al 100, hablando de teléfono. Puchame. ¿Sabés lo que es tener un Nokia? Un smartphone espectacular. Movistar al 101-7. Para todas las edades. ¿No? Es el único válido. Cumple malos luego de la pausa. 101.9.